Muy bien, segundo bloque de Somos Deportes, ya pasamos las 8 y media de la noche, momento de hablar más que nunca de rugby, porque viene Fede Gallo, pero con un gran invitado, con el Yankee Martin. Fede, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien. Bien, bien. ¿Cómo andas? Bien, el lujo de entrevistar a Rolando Yankee Martin. Yankee, ¿cómo andas? Bien. Todo muy bien, por suerte estoy bien. Gracias por venir. Un placer. Bueno, Yankee Martin, como ya todo el mundo sabe, no hay mucha presentación, ¿no? Ex Puma, hombre muy vinculado al San Isidro Club, porque hace ya dos temporadas, esta es la tercera, que es el entrenador del SIC, y bueno, hace rato que lo queríamos volver a tener aquí en Somos Deporte, y con el arranque del torneo cubrimos al SIC, y es una buena nota para ver cómo está plantado el SIC en este nuevo campeonato. Yankee, ¿cómo viste la primera fecha? ¿Cómo lo viste al SIC? ¿Caras nuevas? ¿Mucho recambio? Sí, la verdad que tuvimos un muy buen comienzo. Pensar que jugaron nada más que cuatro jugadores que jugaron la final, prácticamente un equipo nuevo, pero la verdad que lo hicieron en un gran nivel, y fue un muy buen partido del SIC, creo que fue muy constante durante los 80 minutos, y bueno, creo que fue un buen inicio. Eso demuestra que se hizo una buena pretemporada en lo físico y una buena pretemporada racquística para jugar al ritmo que se jugó, así que estamos muy contentos desde el staff, y bueno, ya pensando en el partido que envía ahí. ¿Se siguió la misma línea que el año pasado? Ahí estamos viendo justamente unas imágenes de la cobertura que hicimos el fin de semana, el domingo, la victoria del SIC 50 a 12 ante San Andrés. ¿Se sigue la misma línea que el año pasado? ¿Se aplicó algo nuevo? Sí, básicamente la idea es mantener la estructura de juego que inculcamos estos últimos años, y bueno, sí, por supuesto agregarle algunas cositas nuevas, no solamente para que el jugador pueda seguir disfrutando del juego, sino también para sorprender a otros equipos que seguramente ya nos han analizado más de una vez, entonces la idea es aportar algunas cositas nuevas, pero lo bueno es que este grupo rápidamente absorbe conceptos, entonces es un placer ver cómo las prácticas evolucionan y después eso lo pueden llevar a cabo en el partido. Pensando un poquito en lo que es esta actualidad de Buenos Aires, que por un lado se lleva a algunos jugadores del SIC importantes, y por otra parte vos has tenido que ver, obviamente, ¿cómo ves a Buenos Aires? ¿Cómo analizás esta historia de este año? El año pasado llegó a la final, estuvo ahí, este año no, no va a llegar a la final, ¿cómo entendés que haya jugadores que por ahí no quieren ir, porque pasó? Sí, yo la verdad que no, me cuesta entender que un jugador renuncia a un seleccionado, la verdad que es algo que me parece que no corresponde, creo que a un seleccionado lo mejor que te puede pasar, es la manera en donde vos representás a tu club y bueno, la verdad que me sorprendió la cantidad de renuncias que hubo, pero también por otro lado, son años de por ahí no darle la importancia que tenía el seleccionado y bueno, se termina pagando de esta forma. Bueno, lamentablemente Buenos Aires no pudo volver a ser protagonista, pero creo que los jugadores, hay buenos jugadores, el tema es comprometerlos, pero creo que para eso hay que planificar y hay que hacer las cosas con tiempo, bien y seguramente Buenos Aires pueda volver a estar en los tramos finales de un campeonato. Siguiendo con el torneo federal te pregunto porque lo de Salta, se viene bien hace un tiempo, ya hace un par de años que Salta y vos hasta también entrenaste en el seleccionado de Santa Fe, Santa Fe después de Buenos Aires, pero te pregunto por Salta, porque lo conocés bien, digo, ¿te sorprendió también o no? Porque se están parejando un poquito, ¿no? Antes eran siempre Tucumán, Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Sí, Salta la verdad que tiene una política de seleccionado muy buena, incluso su presidente armó una especie de pladar, si bien el pladar oficial está en Tucumán, contrató preparadores físicos, gimnasios y capacitó a preparadores físicos para tener prácticamente el mismo sistema de un pladar y ha mejorado muchísimo. A ellos se le agregó un entrenador con mucha capacidad, como Caco Molinuevo, que bueno, lo conozco primero por enfrentarlo contra Tucumán y después porque entrenó conmigo los Pumitas, junto a Busy Cohen, y sé que le metió su impronta y ha crecido muchísimo. La verdad que el otro día lo pude ver y es un equipo difícil, va a tener un partido muy duro Buenos Aires el próximo sábado. Yankee, me quedé con eso de las renuncias, ¿por qué crees que se da de que el jugador decide no ir a jugar a Buenos Aires? Buena pregunta. Sí, no, yo creo que... Pero además vimos a que Bartés el otro día, que él fue uno de los que por ahí renunció y dio sus explicaciones, por lo menos de su lado, dijo que él creía que hace falta más tiempo a encarar la pretemporada por ahí en diciembre y no tan sobre el campeonato. Sí, yo creo que también el jugador hace cálculos y digamos, si vos hoy jugás para un seleccionado se te hace larguísima la temporada, ¿no? Entonces creo que deben hacer esa cuenta, pero te vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo, me parece que es un honor que te llevan a un seleccionado y a mí jamás hubiese pasado por la cabeza a renunciar. Todos los jugadores que alguna vez tuve la posibilidad de charlar, creo que hay que apoyarlos para que sí vayan a un seleccionado y el club no le ponga ninguna traba, digamos. Creo que hay una temporada que es de seleccionado a principios de años y después hay una temporada que es de club y bueno, creo que se pueden hacer las dos cosas y bien. ¿Por qué te fuiste de Buenos Aires? ¿Porque hubo un mal manejo también de la política de profesionalismo, amaturismo y demás? Sí, fue una situación atípica, digamos. La subcomisión que a nosotros nos eligen, a Gus y a mí, para armar el seleccionado a Buenos Aires, después pierde la elección, entonces quedamos un poco en el medio. Pero por un lado ya habíamos convocado a los jugadores, ya habíamos hecho la organización de la pretemporada, habíamos planificado todo y bueno, nos parecía incorrecto no seguir con el seleccionado. Creo que nosotros siempre privilegiamos que los jugadores estén primero, absolutamente antes que todo, antes que la política, antes que los entrenadores, antes que los dirigentes, los jugadores son lo más importante y bueno, por esa decisión, por ese motivo, digamos, hicimos el campeonato argentino, pero en nuestras mentes ya sabíamos que era el último año. Bueno, una cosa más que dijo Artese el otro día tiene que ver con esto. Claro. Puedo estar bien, puede estar mal, vos acabas de dar tu opinión, pero él dijo que una de las razones era que no esté Gus y vos. Claro, para pasar el limpio se fue Lalo Galán y entró Carlos Campagnoli, que es el actual presidente, ese fue el cambio que tuvo la urba, por eso, bueno, ¿no? La realidad es que es un... o era, porque ahora no sé qué es lo que piensa realmente este grupo, pero era muy radical el pensamiento de uno y otro con el tema del apoyo hacia el rugby argentino. Creo que... yo creo que lo más importante es que apoyemos al seleccionado, sigamos teniendo un rugby de clubes amateur con las bases, como siempre, pero creo que todos tenemos que ayudar a que crezcan los seleccionados, ¿no? Tanto el provincial y después el provincial que alimente al nacional. Creo que ese es el camino y en eso las diferencias de pensamiento eran muy, muy amplias. ¿Te gustaría dar una mano con algún seleccionado nacional? O sea, Jaguares, Pampas, hoy por hoy, bueno, ya pasaste la etapa de juveniles, que fue el menores de 20 aquí en el litoral en el año 2010, que tuvo una muy buena campaña, se le dio en sextos. Mira, esto es como cuando jugás, cuando empezás a entrenar, que es tu sueño, es entrenar la primera de tu club, después entrenar algún seleccionado provincial y, bueno, después obviamente algún seleccionado nacional. No te voy a negar que algún día me gustaría estar incorporado en algún seleccionado, pero te digo sinceramente, por otro lado, disfruto muchísimo todos los lunes, martes y jueves en el SIC y hoy tengo la mente puesta. Y en realidad siempre fui así, nunca me puse objetivos demasiado a largo plazo, sino pensar y disfrutar el momento. Y la verdad que no me quejo de cómo me ha ido, así que sigo en la misma temática. Yanqui, en el verano tuvimos la suerte también de tenerte allí en Pinamar y te preguntábamos acerca del año Puma. ¿Es un cambio radical en la historia? ¿Cómo te va a tocar verlo, vivirlo? ¿Qué es lo que pensás, lo que analizás? Analíticamente o pensando fríamente, la verdad que va a ser una tremenda competencia para los Pumas. Creo que va a ser muy, muy duro a nivel rugbystico. Por otro lado, creo que era el sueño que teníamos nosotros cuando jugábamos y que lo puedan llevar estos jugadores a cabo es espectacular. Y por otro lado, digo, bueno, es una gran responsabilidad. Creo que es una oportunidad que tiene el rugby argentino de crecer y hay que aprovecharla al máximo. Creo que hay que estar afilado en absolutamente todos los frentes para no dejar nada librado al azar. Y bueno, yo como espectador lo voy a disfrutar. La verdad que son los partidos que a un jugador deseleccionado le gusta jugar. Entonces creo que va a ser duro, pero creo que al final del camino o cuando llegue el próximo Mundial, yo creo que los Pumas van a ser mucho más competitivos de lo que fueron en este Mundial. Fuiste compañero y después vos ahora sos entrenador y el dirigente, hablo de Pichot. ¿Crees que está bien que haya sido designado delegado ahora de la UAR en la IRB, primero de la URBA? Porque en el medio de los cambios de que hablábamos, de Campañón y demás, también hubo otro cambio con la renovación que hubo hace poco y de hecho la URBA terminó marcando como delegado en la Unión Argentina. Pero a su vez la UAR renunció, le dejó el paso a Porfirio Carreras a Pichot en la IRB. ¿Cómo lo ves? ¿Todo el proceso que hubo? Yo creo que se hizo un gran trabajo la Unión Argentina de Rugby, encabezada por Agustín Pichot. Creo que han trabajado durísimo estos últimos tres años para llegar a este torneo y me parece que es una persona reconocida a nivel mundial y que le gusta el tema dirigencial, de organización de cosas y creo que lo ha llevado a cabo muy bien hasta ahora y me parece que está bien que esté él, pero sé que detrás de él hay un grupo de colaboradores importantes que por ahí no salen a la luz, pero que trabajan todos los días para que esto se lleve de la mejor forma posible. ¿Crees que este es el momento para que los Pumas entren dentro del Cuatro Naciones? ¿O era hace unos años? Hubo ya sido en el 2002. Yo creo que es un buen momento, hay buenos jugadores. Creo que el rugby argentino se merecía tener esta chance, era el único equipo entre los ocho primeros que no tenía una competencia anual y creo que se lo merecía. Me alegro muchísimo que haya sucedido y te vuelvo a repetir, va a ser una experiencia enriquecedora que seguramente va a hacer crecer a los Pumas. Hoy los Pumas, sin esta competencia, pueden jugar de igual a igual con las potencias del hemisferio norte, pero sí estamos lejos de las potencias del hemisferio sur. Ojalá que con este torneo podamos acercarnos a las potencias del hemisferio sur y seguramente los Pumas van a crecer en cuanto a su calidad de competencia. ¿Es una locura pensar en alguna victoria Puma en el Cuatro Naciones? Yo digo que es extremadamente difícil, pero también conozco a los jugadores de los Pumas y sé que en las difíciles el equipo siempre aparece y la verdad a mis amigos, a mi entorno, les dije, va, les dije, no, les digo, seguro que uno de local va a ver buenas chances. Seguramente afuera va a ser muy duro, el problema es que las giras van a ser muy duras, son largas y muy duras en lo físico y yo no sé si estamos tan acostumbrados a eso. Va a costar adaptarse a eso, a los viajes, a rápidamente adecuarse en el lugar donde están y bueno, pero creo que acá va a ser un equipo muy competitivo y me tengo fe que uno de los tres partidos se va a ganar. Si uno recapitula un poco y va para atrás, siempre se habla mucho del 2007, ¿no? De lo que hicieron esos Pumas, que la verdad fue grandioso, pero tenemos que ir al 99, ahí hubo un clic y vos fuiste parte, con Tati Filan, curiosamente, hoy uno entrenador, uno de los alas entrenador, ¿por qué no el otro ala? Uno se podría preguntar a futuro. ¿Cómo recordás? En aquel Mundial, parece que pasó tanto tiempo, uno se acuerda, pero digo, ustedes veían factible, lo veían muy lejos, el hecho de llegar a un cuarto de final, era muy distinto a todo, ¿no? Era muy distinto a todo, la mitad del equipo era amateur, la mitad era profesional, cuando ya prácticamente las potencias tenían los equipos 100% profesionales, digamos que la preparación, la preparación física fue muy buena, pero la preparación técnica sí tuvo problemas, digamos, las renuncias de entrenadores, digamos, no fuimos en la situación ideal, pero creo que el equipo se fue haciendo allá, y sacamos algo más de lo que teníamos, y yo recuerdo que para mí el clic-clic fue en el entretiempo con Samoa, cuando perdíamos 16-3, si mal no recuerdo, y bueno, ahí nos dijimos que nos volvíamos, y bueno, terminamos ganando ese partido, después Japón, y bueno, después vino todo, pero a veces tenés que tener esa cuota de, no sé si llamarla suerte, pero tiene que pasar algo dentro y en el momento para que haya algo positivo, y se haga una bola de nieve positiva, que fue lo que pasó. ¿Tuviste más adelante en tu vida que esos últimos 5 minutos con Irlanda? Sí, pero sabés que estábamos totalmente convencidos que ese día no iban a entrar, por ahí otro partido puede ser, pero ese día podían jugar 2, 3, 4 horas que no iban a entrar, porque estábamos totalmente convencidos de defender el sin gol, y creo que fue anecdótico hoy que haya adicionado 8 minutos, que es una barbaridad, pero bueno, no, estábamos muy bien de la cabeza. Bueno, hay que repasar, ya que estamos hablando de los seleccionados nacionales, va a jugar Pampas 15, el viernes, ¿te gusta el equipo de Pampas 15? ¿Te gusta que juegue en la boda con Cap? Sí, sí, me parece que es una competencia, que le viene muy bien a los jugadores antes de llegar a los Pumas, creo que ayuda a desarrollar muchísimo a los jugadores, también ayuda a estar en un torneo, si bien no es el 4 Naciones, es un torneo donde jugás con otros referis, con otra velocidad, con otra cultura, y está bueno. creo que todo lo que sirva, toda competencia, que sirva para que el jugador argentino acorte, digamos, ese salto del club a seleccionado, es bienvenido. Bueno, vamos a ver los 15, el huevo Urcade, y Mauricio Rillardo, para jugar el viernes, ante Free State, el 15 va a ser Román Miralles, en las puntas va a estar Facundo Barrea, y Manuel Montero, después quiero que me diga algo de Montero, a ver si le gusta, al Yankee Martin, que ya lo entrenó, Orlando Villascarra, de los centros, la pareja de medio, González Iglesias y Landajo, la tercera línea, Senatore, que vuelve al seleccionado de Pampas 15, vuelve de Europa, de Chazal, Aguali de Chazal, Leonardo, hombre del SIC, segunda línea, Rodrigo Bruno, que es habitualmente tercera línea, lo mismo que Farías Cabello, que va a ser el capitán, y la primera línea, Juan Gómez, Bruno Postiglioni, y Francisco Piccinini, otro hombre que es dirigido por Yankee Martin, buen jugador, ¿no Montero? Sí, muy buen jugador, ¿lo tuviste en el menor de 20? Sí, era un año menor, pero lo convocamos, la verdad que físicamente es un privilegiado, y creo que es de esos wins que, que con una pelota sabes que algo va a pasar, es un jugador muy interesante, y es un jugador que todavía tiene para crecer, con lo cual, creo que todos estamos esperando mucho. Tengo que hacerte una pregunta, que dice el Pinamar, la tengo que hacer porque hay gente que la está esperando, se van a enojar en el control porque se están apurando, pero la última, te lo pregunto de vuelta, entrenador de los Pumas, para mí te va a llegar, porque uno ve cómo trabaja, bueno Fede lo ve más que nadie, pero digo, todos sabemos que sos muy profesional como entrenador en sí, los resultados te avalan, en algún momento te va a llegar, no importa, te pregunto, entrenador de los Pumas, en un mundial, o presidente de River, no te digo técnico de River, pues por ahí hay, es una falta de respeto, pero presidente podría ser, porque sabemos que estás metido un poco en el tema político, la verdad que, son dos cosas que me encantan, las dos voy a hacer, las dos vas a hacer, qué buena respuesta, qué buena respuesta, nos vamos a dar pausa, gracias Yankee por estar acá, Yankee la gente de Maituanis, te regala una remera, así que, seguramente vaya para tu hijo, ¿no? Sí, para él, también va a haber otra parada, ya estoy grande para vos, gracias Yankee, muchas gracias, nos vamos a la pausa, Fede, nos vemos el viernes, Dani, ¿cómo estás? Sí, nos vamos a la pausa, viene Mr. X, ha sido un gusto, tenemos a Yankee aquí, ya venimos.